Somos novios ¿Cómo estás? Muy bien Sandra, muchísimas gracias por tus palabras Y pues estoy muy contenta, primero de conocerte Y segundo de poder platicarte sobre Bolero Y me encanta porque yo estoy de verdad con la boca abierta No he dejado de decírselo desde que llegó aquí conmigo Y la verdad amigos de amor, déjenme compartirles Que ha echado la casa por la ventana O sea Bolero yo sé que para ti Ángela Ha sido uno de los proyectos más importantes en tu carrera hoy en día Y que al final lo has hecho en grande O sea sabes, yo me imagino que a lo mejor cuando tú platicaste Con toda esta situación de sacar un disco con los mejores éxitos Dijiste a ver, ¿qué puedo hacer? O sea, tu vestuario es espectacular Todo lo que sacaste O sea, la ondita retro del cassette Que yo dije, wow, me regresaste no sé cuántos años a mi vida Dije, qué espectacular ¿Cómo te sientes Ángela con todo esto? Pues me siento súper contenta de poder formar parte de esta nueva forma de poder disfrutar la música Hicimos un medio metraje Y digo, hicimos, pero yo no hice nada Lo hizo mi papá Lo hizo mi papá, lo hizo Simon Fuller Y lo hizo Alexis Budiño Que fue el director de esta gran pieza de arte Que pues así lo quisimos tratar Quisimos que fuera como algo diferente Algo que la gente pudiera disfrutar en familia, con sus parejas Este es un medio metraje para todo el mundo Para todas las edades Y más que nada, haciéndole honor al bolero Tuvimos la oportunidad de ir a Cuba Ahí grabamos el medio metraje La música, tengo a los Panchos que pudieron cantar conmigo Estuvieron personas del Buena Vista Social Club O sea, fue súper, súper bonito poder hacer y formar parte de este proyecto Este, ya que es el primero de muchos Entonces, eso me tiene contenta Así es Oye, Ángela Una vez que fuiste al cine a disfrutar precisamente Pues todo lo que viene trabajando O sea, lo que tú dices, ¿no? O sea, tú, tu talento, tu imagen Tu porte, las interpretaciones y todo ¿Qué sentiste al verte con tu familia estando rodeada en la pantalla grande? Híjole, me sentí súper, súper agradecida Este, para mí fue una gran sorpresa poder hacer este proyecto Y más que nada me siento como muy agradecida De poder haber puesto mi granito de arena en este proyecto Porque sé que va mucho más allá que yo, ¿no? Este proyecto tardó muchísimo tiempo Muchísimas manos la hicieron Y entonces, el verme tan grande El ver a todas las personas que fueron a la premiere Que estuvieron involucradas con este disco Me hizo sentir muy apoyada Y este, muy en familia Y yo también, ¿sabes qué te voy a decir, Ángela? Que yo al menos, y eso yo lo veo por la parte de afuera Yo me sentiría orgullosa O sea, de saber quién eres Hasta dónde has llegado Y obviamente porque es algo muy tuyo ¿Sabes? O sea, eres tú y es tu esencia Y el disfrutarte y el verte Es así como que un sueño hecho realidad, ¿no? Que seguramente de muchos, como tú dices Claro, aparte desde muy, muy, muy chiquita Lo que más me ha importado O de las cosas que más me han importado Es traer estos clásicos a la nueva generación ¿No? A mi generación Y es muy bonito porque Antes lo hacía con mariachi Ahorita me toca hacerlo con bolero Y está muy padre porque Pues se lo pongo Bueno, se lo puse a toda mi familia Estaba mi abuela del lado de mi madre Estaban mis tíos Y estaban mis primitos, ¿no? Mi abuela decía Guau, me encantaba esta canción Yo la escuchaba con mis papás Luego mis papás me decían Es que nosotros nos enamoramos con esta canción Nosotros pudimos vivir la época tan bonita de esto Esta música la escuchábamos Eran clásicos Y luego los más chiquititos Mis primitos piensan que yo escribí contigo en la distancia Entonces tienes un poco de todo Y eso está padrísimo Porque cada quien puede buscar una anécdota O hacer una anécdota con estas canciones Claro, fíjate que venía camino acá Porque la verdad, digo, me siento bendecida Porque justo ya se estrenó en todas las plataformas Tu disco de bolero Para todas las personas que nos están viendo Que me están escuchando Para que ya se pongan a buscarlo y lo disfruten Y déjame confesarte, Ángela Que me quedé sorprendida En primer lugar La dulzura y lo rico que lo haces O sea, yo creo que así lo voy a manejar Y de repente escuchar una canción de Somos novios Que entra tu can... Bueno, o sea, estás cantando la cancionito Y de repente entran los panchos Un extracto así chiquitito Pero lo endulzan y lo engalanan súper rico Ahora, como tú dices Con estas canciones yo sé que tarde o temprano Nosotros disfrutamos de un momento Con nuestra familia Lo ponemos en una noche de bohemia Sacas la guitarrita Empiezas a cantar Y simplemente lo disfrutas Con lo que quieras tomar, ¿no? Definitivamente La verdad, estas canciones son súper, súper bonitas Y más que nada Como que regresamos a esa inocencia Ese amor inocente bonito Estas canciones que Ahora sí que no son de moda Estas canciones ya son clásicos Estas canciones se deben de seguir cantando Se deben de seguir dedicando Se deben de seguir llevando serenatas Con estas canciones Entonces, pues, está muy bonito Poder formar parte de un proyecto Que justamente impulsa Que estas canciones nunca se olviden Oye, ¿y qué sentiste al saber Que toda esta selección de canciones Que has adentrado dentro de Bolero Forman parte de la UNESCO Como Patrimonio de la Humanidad? ¿Qué sentiste al saber Que puedes estar llevando la bandera de México Por todas partes? Pues fue súper bonito Más que nada Porque nosotros no lo hicimos Con esa intención O sea, nosotros grabamos este disco Y lo tenemos Desde hace ya un año y poquito Entonces El que nos hayamos enterado de eso Y vimos que pasó eso Fue como una gran alegría Más que nada Porque Este, como que Fue la conciencia colectiva De que todos estábamos Apoyando al Bolero Apostando por el Bolero Y ahora que es Patrimonio Cultural Este, de la Humanidad Se me hace absolutamente increíble Porque es bien merecido Y me siento muy contenta De poder formar parte Con esta humilde interpretación Ser una de las cantantes Que canta Bolero Oye, Ángela ¿Tienes algún plan de gira Con Bolero? Digo, para todas las personas Que nos están viendo En toda la República Digan, por favor Quiero que venga a mi ciudad No, pues me encantaría Me encantaría tener Una gira Con Bolero Por toda la República Empezamos en Estados Unidos El año pasado Cantando un par de Boleros Fue como una primicia Hacia el disco Y ahorita Taremos Jaripeo hasta los huesos Que empieza El 28 y 29 de marzo En Estados Unidos Que es la nueva forma De Jaripeo Sin fronteras De mi papá Pero ahora De Día de los Muertos Entonces tenemos Todas las escenografías Diferentes Todas las canciones Diferentes Es un nuevo show Pero a caballo Y con toros Entonces eso va a estar Increíble Y sé que les va a fascinar Y yo creo que a finales de año Ya voy a Voy a poder hacer una gira Por acá Por en México Y voy a estar cantando Un par de Boleros Me encanta Porque la verdad Es que tenemos Muchas ganas De verte también A ti solita Sé que has tenido También incluso Muchas colaboraciones Con varios artistas ¿Tienes ahorita Así como que Alguien en mente Que digas Híjole Tengo ganas De grabar Alguna canción Con esta persona Híjole Ya hemos estado Trabajando mucho Con diferentes artistas Que me tiene eso Súper súper contenta Unas personas en España Otras personas mexicanas Este Tengo La gran fortuna De poder Hacer duetos Con mis amigos Entonces Para mí eso Eso es más importante ¿No? Yo de verdad Lo hago Porque me gusta Porque puedo conectar Con ellos Porque se nota Que es genuino Y en este caso Me emociona mucho Porque vamos a grabar Un par de retos Con muchas mujeres mexicanas Ok Y este Van a salir este año Wow Entonces doble sorpresa Para este 2024 Así es Entonces si viene con todo Ángela Aguilar Amigos Amor Para que no No se la pierdan Para seguirle la pista Y definitivamente De verdad Yo sé que todo mundo Te lo dice Ángela Pero mucho éxito Con esta carrera Que tienes Tienes un gran ángel A tu lado Que yo sé Que también Viene en la parte familiar Estás muy agradecida Que es tu papá ¿Qué significa para ti? Con esto Para cerrar Esta platiquita Muchas gracias No pues para mí Este El tener a mi papá Este Para mí significa todo Yo creo que es la persona A quien más le tengo confianza Y es la persona que Aparte de mi mamá también No se vaya enojar Mi mamá ¿Va a decir ¿Y yo qué? No pero en la música En la música La verdad Él es un hombre Que no solamente es mi papá Pero si no Es un productor Es un director musical Director vocal Es un señor que Ha hecho Y ha regalado su vida A ser cantante A ser artista A trabajar en la música Entonces El tenerlo a él Para guiarme Porque él ya Ha hecho Todo lo que yo estoy Por hacer Entonces Si le pregunto Oye papá ¿Qué piensas de esto? Oye papá ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo interpreto a Cajo? O sea como que Él siempre me trae Como muy Es muy Se pone muy pendiente de mí Y yo Más que agradecida Porque Ahora sí que en casa Tengo a mi maestro Claro Exactamente Y qué Qué fortuna Qué dicha Gracias por estar con nosotros El día de hoy Aquí Ángela Para presentarnos Este gran proyecto Que se llama Bolero Amigos de amor No se lo pierdan Por favor Invítalos A que lo escuchen Sí definitivamente A todos mis amigos de amor Yo soy Ángela Aguilar Y los invito A que vayan a escuchar Y vayan a ver Bolero Mi nuevo disco En homenaje a los boleros Lo grabamos en Cuba Para toda la familia Especialmente ahorita Que es el mes del amor Y la amistad Vayan a verlo Vayan a dedicarlo Les mando besos Yo soy Sandra Villalobos Seguimos con más Aquí en Amor FM Gracias Ángela Gracias Ángela Gracias Ángela